Las nueve personas acusadas de conformar la banda delincuencial conocida como Los Ingenieros fueron capturadas de manera simultánea en cinco municipios de Antioquia, donde adelantaban labores de investigación para llevar a cabo tres secuestros. Según las autoridades, las víctimas eran ubicadas en el gremio de la construcción. Ellos verificaban quiénes eran los contratistas, quiénes tenían dinero, hacían un seguimiento y dependiendo de esa posibilidad económica, pues empezaban a planificar toda la actividad criminal. La fiscalía indicó que la banda quedó totalmente desmantelada y que se les acusa específicamente de dos secuestros ocurridos, uno en Heliconia y el otro en Sabaneta en años anteriores. Es de la única manera con Actac Tecnología que viene aportando la gobernación y la policía, venimos siendo entonces cada vez más eficientes en estas modalidades. La banda estaba tan estructurada que cada integrante cumplía una función específica.